El ritmo que traigo El ritmo que traigo El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.